Hoy, en Adriana en Complicidad presenta Enfrentando la tragedia Masacre en Ubalde, Texas ¿Qué tal? Le saluda Adriana Calhoun desde Ubalde, Texas Ubalde Strong, Ubalde Fuerte Ese es el mensaje que toda una comunidad quiere enviar al mundo Con gran dolor, pero con mucha fe Hoy, rendimos un homenaje y nos unimos al dolor de la comunidad de Ubalde Comenzamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 salvarles la vida mi hijo iba a la escuela y en ese día yo yo saqué mi hijo temprano después de su ceremonia su hijo pudo ser una de las víctimas bueno yo yo lo saqué en la mañana cuando fui a su ceremonia y éste él se quiso venir con nosotros y ya lo íbamos a dejar allí pero ya el último le dije mi esposa pues si lo hacemos con nuestra hija cuando ella se quiere ir después de sus celebraciones en la escuela pues porque no él y en ese momento lo trajimos a la escuela lo sacamos y pues yo trabajo de noches o después de su ceremonia yo me fui a dormir y yo aprendí de esta noticia cuando me llamó mi esposa en la tarde ya cuando estaba despertando cómo piensa usted que la comunidad de uvalde se va a recuperar y salir adelante esto nunca se recupera cuando uno pierde un hijo no se recupera y cuando uno tiene pierde un hijo de la comunidad no se nunca se recupera lo que sí lo que sí deseo es fuerza para las familias y que nuestros corazones están estamos con ellos y que pues lo que necesiten estaremos orando por ellos quienes sobrevivieron la masacre con su inocencia nos relatan cómo vivieron esos momentos como christopher de tan sólo ocho años de edad quien se acababa de graduar de segundo grado desafortunadamente hoy 19 padres lloran la muerte de sus hijos ellos no no pero yo no Ellos son inocentes, ellos no hicieron nada. 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 Ellos se radican en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo tratado de libre comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Llegó el momento de la verdad. Adiós arrugas. Y listo, eso es todo, cómplices. ¿Ya ven? Se demora usted más en pensarlo que en hacerlo. Y claro, que vea así como su tramadito, pero ahorita se pone bien listo. Y listo. Miren nada, más premio, 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 más premio. Por eso es que tiene que venir aquí con el Dr. Germán Newell. Nos vemos en la siguiente. En seis meses, ¿verdad? Así es. Listo. Véngase ya con el Dr. Germán Newell. A mi cuenta de la juventud. A mi cuenta de la juventud. En medio de la controversia y fuertes manifestaciones, así como un dispositivo de seguridad que ha rodeado todo lo que es el centro de convenciones del Georgetown Brown aquí en Houston. Es como da inicio a la convención nacional del rifle y que después de haber sido cancelada durante la pandemia, por primera vez están retomando este evento. Y sin embargo, justo en la semana donde se llevó a cabo la terrible masacre en Ubalde, Texas. Pero, ¿qué es lo que están pidiendo los manifestantes? ¿Y de qué manera se imponen quienes están asistiendo a esta convención? Aquí, la información. Lo que estamos pidiendo ahorita es que la NRA sea responsable por los crímenes que ha hecho. Ellos están haciendo mucho dinero de estas armas y la gente de la comunidad no debería tener acceso a estas armas. Y también estamos cansados de los políticos que nos deben de proteger, estar recibiendo dinero de esta gente y no hacernos caso. Yo ya estoy cansada de ver nombres en la televisión, estoy cansada de venir a protestar aquí. ¡Hace un calor! No queremos estar aquí, pero queremos que nos hagan caso. Y cuando venga en noviembre, vamos a votar y A, B, Ted Cruz, todos esta gente nos van a escuchar y se van a quedar sin trabajo porque no los están protegiendo. We need to start regulating gun control. These children should not be accessing guns. Murderers should not be accessing guns. We're killing people. It's enough. It's time to stop. It's time to change. It's time to listen. They're not hearing us, so we're getting louder and louder. Well, I know what they want. They won't take our guns away, but they ain't going to get them. El expresidente Donald Trump apareció en el escenario de la conferencia ante un público entregado. Trump dio su discurso más duro en favor a las armas. Surely, we can all agree our school should not be the softest target. Our school should be the single hardest target in our country. Every building should have a single point of entry. There should be strong exterior fencing, metal detectors, and the use of new technology to make sure that no unauthorized individual can ever enter the school. With a weapon. And above all, from this day forward, every school in America should have a police officer or an armed resource officer on duty at all times. And that is why one of the core missions of the NRA is to train, prepare, and equip responsible American men and women with the knowledge and tools they need to defend themselves, their families, and their communities. Have to defend their communities and their families. Every single year, the NRA is 125,000 certified instructors. These are highly trained, very, very capable people. They train an incredible one million Americans to be safer gun owners, ready to act when the situation calls. No es justo para los niños. Tiene que haber cambios. Si no somos la voz, no va a haber cambios. Si seguimos tratando de ponerlo abajo del tapete, nunca se va a hacer nada. Durante las primeras horas de la convención en el interior del centro de convenciones George R. Brown, se veían pocos asistentes al evento. La NRA permitió ingresar al evento con armas de fuego, pero solo en la conferencia del expresidente Donald Trump no se permitía entrar con ellas. Y esto debido a las políticas de seguridad que resguardan al expresidente. Por otra parte, pudimos observar cómo padres de familia iban acompañados de sus hijos y en esta convención, en donde se les permitía inclusive jugar a los menores con las armas. Tell me what you did with your gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in? 150 años de estar fuertes. Este es el eslogan en esta convención nacional de en rifle en el centro de convenciones George R. Brown. Las personas que tienen acceso al interior de la convención tienen que ser miembros de la agenda NRA. A pesar de los reclamos y de las críticas de la participación del gobernador de Texas, este decidió continuar participando, pero con un video pregrabado. 19 niños inocentes nunca van a volver a la casa de esa última semana de escuela. Las leyes tienen que cambiar inmediatamente. Tenemos que tener mejores senadores, mejores candidatos. Aunque sea republicano, democrata, no importa de qué organización tú pertenezcas. Lo que tenemos que hacer es tener leyes más estrictas para obtener pistolas. Es demasiado importante que tenemos que cambiar las cosas porque como están así, están matando niños. Los niños están muriendo. Y tenemos que cambiar, simplemente. Tenemos que cambiar. Ya es hora. Ya pasó la hora. NRA, ¿cómo se puede matar hoy? Hey, hey, NRA, ¿cómo se puede matar hoy? A pesar de las protestas por la Convención Nacional de la Asociación del Rifle que se llevara a cabo a tan solo tres días después de la masacre en la escuela primaria Ruff Elementary School en Ubalde, Texas, que se encuentra ubicado a tan solo cuatro horas y media de distancia de Houston, Texas, donde se llevó a cabo la convención. La Convención Nacional del Rifle concluyó el pasado domingo y los manifestantes continuaron durante todo el fin de semana levantando la voz y pidiendo a gritos literalmente una reforma en las leyes en la compra de armas de fuego. ¡Gracias! 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 un poquito de sombra a lo que son sus ojos y para que podamos hacer un cambio de look bueno vamos a aplicar en esto una sombra en tonos en tonos completamente un poquito morados, pero bueno es el look del día de hoy este algo suave, difuminar los ojos completamente para que bueno abra el ojo ya con la pestaña grande ya se le mira un poquito el ojo más grande, ahora con la sombra bueno pues ahora si que completamente queda bello el ojo abierto sobre esto vamos a echar un poquito de color en lápiz en la ceja para darle un poquito más de forma, al terminar esto bueno podemos solamente acabar con un rosado de rubor y eso bueno le va a dar un poquito más de color y los labios los mantuvimos completamente naturales con un rosado suave y este look le queda fantástico atrévanse a usar colores diferentes y colores que están fuera de su zona de confort para que bueno puedan tratar y lucir espectacular bueno estos fueron los consejos de belleza en el día de hoy no se olviden de seguirme en las redes sociales arelyfonseca.com mi instagram arelyfonseca htx no se olviden de seguirme en las redes sociales no se olviden de seguirme en las redes sociales desde el momento que uno entra a Ubal de texas en esta pequeña comunidad jana podemos observar como la comunidad de esta junta apoyándose en este momento tan difícil fuera de los negocios y también afuera de las casas particulares están rindiendo tributo a las 22 víctimas de esta terrible masacre sucedida el pasado martes en la escuela Rob Elementary School aquí en esta guardería podemos observar como tenemos 22 sillas que están afuera con los nombres de cada una de las víctimas en los extremos las sillas de las maestras dando simbolizando la protección que las maestras le dieron a sus alumnos por los que dieron hasta la vida para poder salvarlos pero desafortunadamente no se pudieron salvar a todos conocíamos a Miceba Mireles era ella de Igutaz de la generación 96 nos duele en el alma que no se haya podido evitar pero obviamente las desgracias suceden pero no a este nivel era una persona muy querida en Igutaz y pues bueno que te puedo decir es algo que no podemos concebir como papás como humanos es algo muy triste es algo que no podemos entender yo creo que todos anoche estábamos inconsolables el hecho de pensar de estar en el lugar de los padres y aún así también de los policías que a lo mejor siguieron órdenes y ahorita se ha convertido en algo difícil para todos me pongo en el lugar del muchacho también que habrá pasado en su vida que habrá pasado en su casa pienso que esto ya es un problema en la sociedad en la que vivimos creo que no lo veíamos tanto siempre lo hemos visto siempre hay maldad obviamente pero yo creo que lo estamos viendo mucho más frecuente que antes y yo creo que es la falta de Dios es la falta de unidad y armonía en las familias de comunicación tenemos muchos problemas ahorita mentales en los niños y a veces para los papás es difícil aceptar mis hijos vienen conmigo y mi hija tiene nueve y mi hijo tiene once difícil de asimilar lo que está pasando y cómo explicarles a ellos que la persona no tenían Dios en su vida y necesitan Dios en su vida todos los días todos los tiempos no hay unas palabras no hay una escritura no hay nunca suficiente que puede rezar por ellos no hay nada que van a regresar a sus hijos pero todos los que están aquí son la respuesta todos los que están aquí son la respuesta cada día tengo que mandar a toda mi familia a la escuela que tal I urge you to look around and go around and hug somebody, love them, love one another. My families, my grandmother, my grandfather, you know, they came here to give us a better life. They came from Mexico and they thought America would be safer for us. And I feel like their dreams for us failed because there's no difference from Mexico from here to feel like we're safe for here, for our kids. And we have to stand strong as mothers. We have to fight all together. Arlene's family is here, I know, too. We're all from Houston and the gun violence is just getting worse and it has to change. And if that means Texas has to change and we don't want to because they're afraid of everybody, we have to be the first ones. Why not us be the first ones to change it? Why can't there be different laws for us? Somewhere has to start. Someone has to start somewhere. And if that has to be us, then we need to do it because God didn't create guns. We created guns. The government created guns. The only people that should have guns is law enforcement and the army. We should not have guns. I mean, we should not have guns. We should not be killing each other. This should not be happening. Not to our children, not to none of us. This should be the last shooting. This should be the last mass shooting. And we need to say enough is enough. God bless the babies. God bless the babies. Father, I ask the Jews to go. Father, David is Vietnam, but this is not Vietnam. Father, in the name of Jesus. This is, this is Father. Father, on fire. The president Joe Biden and the First Lady Jill Biden visited Uvalde, Texas and they met with the parents of the family and other families of the victims of this tragedy. Just in that moment, it was known for the Department of Justice, which will carry on a review of the response to the police response to the police officer. This investigation was solicitada por el alcalde de Uvalde, Texas. El informe será realizado por la Oficina de Vigilancia orientada a la comunidad del departamento. El objetivo principal de la revisión es proporcionar un relato independiente de las acciones y respuestas de las fuerzas del orden ese día e identificar las lecciones aprendidas y las mejoras prácticas para ayudar a los socorristas a prepararse y responder a los eventos de disparos activos. Por otra parte, se han abierto diferentes vías para ayudar a los familiares de las víctimas mortales de esta masacre. Usted podrá donar recursos para cubrir los gastos funerarios de estos 19 menores y de los familiares de las dos profesoras que perdieron la vida por salvar la vida de sus estudiantes. Esta semana se espera continúen los rezos en la plaza principal de Uvalde, Texas y en el marco de la realización de 21 funerales para darle el último adiós a quien han sido ya nombrados por la comunidad, han sido ya nombrados por la comunidad Los Ángeles de Uvalde, Texas. Descansen en paz. Desde Uvalde, Texas, nos despedimos en este especial, dándole el último adiós a los 19 ángeles y a las dos maestras que por proteger a sus alumnos perdieron la vida. Nos unimos en oración y nos unimos con la fe y la esperanza que una masacre como esta no vuelva a suceder. Desde Uvalde, Texas, Adriana Calhoun para Adriana en Complicidad Show. Nos vemos en la siguiente edición. Uvalde, Texas, Adriana Calhoun. Uvalde, Texas, Adriana Calhoun.